Así es Javier, muchísimas gracias y es que ya está con nosotros aquí en el estudio de Como Cada Mañana Sergio Moctezuma de Prodeco que nos va a platicar sobre nuestros derechos como consumidor pero miren, un tema muy interesante con los tatuajes. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Excelente Ángel, muy buenos días, un saludo a todo el amplio auditorio. Sin lugar a dudas hoy en día se ha convertido en una moda y yo creo que para la población de todos los estratos sociales pero también es importante que de pronto los consumidores generen una reflexión realmente si me aplico un tatuaje y me lo aplican mal, tengo derechos. A ver, platicamos. Y sin lugar a dudas les comparto que los principios básicos Ángel en las relaciones de consumo son la protección a la vida, a la salud y a la seguridad del consumidor y es esencial que los consumidores conozcan que sí tienen derechos derecho por ejemplo a recibir un servicio de entera calidad que de pronto el consumidor le haya referido al tatuador quiero que me lo apliquen en esta área y de pronto se descuidó un poquito el consumidor se lo aplican en otra área o puede ser el caso que inclusive le apliquen otro tatuaje que realmente no era el pactado inicialmente a la hora de solicitar el servicio. Por otro lado también el consumidor tiene derecho a la información adecuada y clara así como los riesgos, saber los riesgos que representen a la salud pues la aplicación de ese tatuaje. Por otro lado también te comento y le comparto al auditorio que los expertos afirman que la utilización de agujas o tinta contaminada tiene un riesgo muy alto el consumidor de contagiarse o de sida o de hepatitis C y por otro lado también es importante en la colocación de los piercings amigo consumidor hay expertos que han sostenido que un piercing en la lengua particularmente mal aplicado o mal colocado pues puede llevar inclusive hasta perder el gusto porque se dañan algunas arterias que van en los nervios que dañan el sentido del gusto. Así también el consumidor ángel tiene derecho a que le brinden al consumidor un servicio de acuerdo a los términos y las condiciones que se han brindado al inicio pues de la contratación de ese servicio como tal. De pronto seguramente usted amigo consumidor estará reflexionando bueno le aplicaron mal el tatuaje o el piercing o la micropigmentación a este consumidor realmente tendrá derecho a que le compensen derivado de la deficiencia en la prestación del servicio si la ley federal de protección al consumidor establece que los consumidores tratándose de un servicio deficiente que realmente no le ha dejado satisfecho al consumidor si tiene el consumidor el acceso a solicitar que le compensen en ese sentido. Oye Sergio por ejemplo digo yo nunca me he hecho un tatuaje no he visitado esas tiendas pero si tengo conocidos que van y se hacen un tatuaje. Hay muchos establecimientos que no te dan ningún tipo de recibito no te da nada en lo que a lo mejor con lo que tú te puedas apoyar al momento de que a lo mejor te hicieron mal el trabajo y quieras ir a Prodeco o algún otro lugar y decirle sabes que es que no me hicieron lo que yo pedí ¿Cómo demuestras? Pues porque tú puedes decir es este tatuaje pero yo creo que ocupas más pruebas. Correcto, muy sencillo Ángel, el consumidor que acuda a un establecimiento es importante que primero se cerciore que ese establecimiento cuenta con una licencia sanitaria todos los tatuadores, los perforadores o los micropigmentadores tienen la obligación de acuerdo a la ley de solicitar y que la autoridad por supuesto si han reunido a ellos todos los requisitos que se les otorguen las licencias sanitarias a través de la Secretaría de Salud del Gobierno de los Estados y por otro lado contestando tu pregunta si un consumidor se acerca a un establecimiento es importante que al inicio, antes de que le apliquen el tatuaje nada más preguntar ¿Ustedes expiden recibos, notas o facturas del servicio que brindan? No, ¿que busquen otra alternativa? Porque seguramente o ese establecimiento a través de esa persona física no están dados de alta y realmente quizás pueda generarse la duda razonable de que no cuentan con una licencia para operar por parte de la autoridad municipal y ya no digamos con la licencia sanitaria para poder aplicar ese tipo de tatuajes o de perforaciones yo le recomendaría a usted que mejor opte en buscar otra alternativa y también voy más allá, Ángel de pronto hay establecimientos que brindan este servicio y es muy importante que el consumidor conozca que los tatuadores, los perforadores o los micropigmentadores no pueden aplicar un tatuaje o una perforación o una micropigmentación a menores de 18 años necesariamente o inclusive voy más allá a una persona que no goce de sus plenas facultades mentales ellos tienen prohibido aplicar un tatuaje y solamente ellos, los tatuadores, lo pueden aplicar a menores de edad que vayan acompañados de sus padres o en su caso de su tutor y la ley establece con gran severidad que aquellos que quebranten esta disposición ellos se pueden hacer merecedores a una multa a los tatuadores hasta de 140 mil 200 pesos o sea, les va a salir caro el tatuaje les va a salir caro el tatuaje y es muy importante que si usted, amigo consumidor ha optado en inclusive en ponerse un tatuaje porque hay de tatuajes a tatuajes ahora sí con la ley en la piel, ¿verdad? si en un momento dado han optado en ponerse un tatuaje pues es necesario que revisen inclusive que ese tipo de personas pues cuentan con algún diploma o con alguna certificación o que forman parte de algún organismo que les ha reconocido el trabajo pues para que envíen la señal al consumidor que son personas profesionales en lo que hacen por supuesto oye, Sergio, y por ejemplo, ahorita mencionabas que pues estos establecimientos deberían de contar con la licencia sanitaria si algunos tienen la licencia pero no tienen este tipo de recibos o facturas digo, en teoría no deberían de darlo o sea, porque están ofreciendo a final de cuentas el servicio de que te van a hacer un tatuaje ¿no tendrían que tener todos los establecimientos este tipo de recibos? claro, de hecho es un derecho que la ley federal de protección al consumidor le concede al consumidor en solicitar o un recibo o una nota o inclusive que le expidan ya en el último de los casos una factura pero también, amigo consumidor si usted ha decidido irse a aplicar un tatuaje y de pronto no tuvo la precaución antes de aplicárselo decirle, oiga, ¿me va a poder expedir una nota? y al final dice, usted paga lo que le están cobrando y le solicita un recibo y le dicen, no tengo fíjese que se lo voy a quedar a deber no se preocupe y usted inclusive hasta con una servilleta van a decir ustedes licenciado Montezuma se va al extremo claro, hasta con una servilleta que ahí mismo se dé constancia que el prestador del servicio el tatuador o el perforador está dando constancia de la cantidad que ha recibido y por concepto de que y que él ponga la cantidad que ha recibido para efectos de que usted tenga los elementos para en caso de que haya quedado insatisfecho o que de pronto que esperemos que no haya sucedido pero le hayan contagiado de alguna otra enfermedad cutánea o haya derivado en alguna situación mayúscula pues usted tenga cómo poder acreditar esa relación de consumo eso es fundamental la verdad es de que es información muy muy importante que como te repetí al inicio yo creería que no tendríamos como de que tanto de que hablar pero mira la verdad es de que nos sorprendiste Sergio por favor compártenos tus números de contacto a todo nuestro público para los que tengan alguna situación similar claro que sí estamos en redes sociales en Facebook en Twitter también en YouTube y nos puede buscar localizar en el número 688-0987 Ángel y si me permites una recomendación muy inmediata que el consumidor está atento que cuando acuda a estos establecimientos se cerciore que las agujas que le van a colocar sean totalmente nuevas que él se cerciore que las abren en su presencia y que pregunte que no le dé pena los instrumentos están esterilizados y por qué no que vaya más allá que pregunte a otros consumidores sus experiencias si realmente se quedaron satisfechos con ese servicio que les brindaron en ese establecimiento y de lo contrario mejor usted ni se pare ahí sí, sí, sí mejor hay que preguntar antes de llegar a algún lugar por favor Sergio, muchísimas gracias nos vemos aquí la siguiente semana gracias buen día